En este vídeo les voy a presentar cómo acceder al Google Drive y sus principales funcionalidades. Situados en el correo institucional accedemos a las diferentes aplicaciones de Google y seleccionamos Drive. Como saben en el Drive podemos almacenar documentos, crear documentos y compartirlos con otras personas. Vamos a ir viendo cada una de las opciones que nos ofrece el Drive. Tenemos la opción de nuevo que nos permite crear una carpeta, subir un archivo, subir una carpeta y crear diferentes documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y hay otros programas como para hacer dibujo, creación de mapas, páginas web, en la utilización de pizarras virtuales o digitales. La siguiente opción es que son los documentos prioritarios a los que hemos señalado como prioritarios y tendríamos un acceso a esos documentos que hemos tenido como prioritarios. El acceso a mi unidad donde tengo todos los documentos personales almacenados. Documentos en esta opción compartido conmigo nos vamos a encontrar documentos que tengan otras personas compartidos conmigo, documentos que he utilizado recientemente, documentos, aquí estarían todos los documentos almacenados que tengo como destacados y los documentos que tengo en la papelera. En la parte inferior nos vamos a encontrar un buscador y podemos hacer búsqueda de determinados documentos que tengamos almacenados. Y en el icono de la configuración es importante resaltar esta opción pues me permite instalar el drive en nuestro ordenador por lo que desde el escritorio de nuestro ordenador podríamos acceder al drive. Están sincronizados los documentos que tenemos en la nube con los que tenemos en el escritorio y tenemos un acceso directo. El siguiente icono nos permite visualizar la parte central de esta ventana donde tenemos los documentos de forma diferente, en forma de lista o en forma cuadrícula. Y en el lateral derecho nos vamos a encontrar diferentes complementos como un acceso al calendar, el asistente para hacer anotaciones y un pequeño asistente para hacer un seguimiento de esas tareas que yo estoy desarrollando y que son relevantes en este momento. Podemos también instalar o descargar diferentes complementos con esta opción que podemos descargar para instalar en el drive y para ocultar este bloque lateral derecho podemos darle a este pequeño icono que está en la parte inferior derecha donde podemos ocultar todas las opciones o las podemos hacer visibles. Ya en la parte central del drive lo que vamos a encontrar es la forma en la que hemos almacenado nuestros documentos en carpetas. En la parte superior tenemos un acceso rápido a documentos que hemos utilizado recientemente, tenemos un acceso directo y después nos vamos a encontrar lo que tenemos todo en mi unidad, lo que se denomina mi unidad. Aquí por ejemplo tenemos creado tres carpetas, en cada carpeta tiene diferentes documentos en el que la información que nos da de cada uno de estos elementos es quién es el propietario, la última modificación y el tamaño del archivo. Si pulsamos sobre este elemento con el botón derecho del ratón salen estas diferentes opciones que permiten pues compartir esa carpeta con otras personas, obtener el enlace de para poderlo compartir, añadir un acceso directo al drive, mover esta carpeta a otra carpeta o un documento si fuera el caso de un documento, añadir a destacado, cambiar de nombre, cambiar el color. Podemos cambiar el color de carpeta para distinguir la carpeta. Buscar documentos dentro de esa carpeta, ver detalles, descargar y quitar. Pues estas serían todas las acciones que podemos realizar sobre este elemento. Pues estas serían las principales funcionalidades que tiene el drive donde el menú principal lo tendremos en el bloque lateral izquierdo con varias opciones. En la parte central como hemos organizado y estructurado nuestros documentos en la nube y unos pequeños complementos en el bloque lateral derecho.